Ánimo, 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 ya tienen la anécdota de Pancho Villa, la de ánimo, ahí se las dejo de tarea, porque aquí no se puede decir, pero es eso, siempre ver todo con optimismo, se dice coloquialmente que al mal tiempo buena cara, también se decía antes en la juventud no agüitarse, hay que estar siempre optimista y con esperanza y alegría. Muy bien, vamos a informar hoy sobre seguridad, como lo hacemos cada 15 días, vamos a informar y empezamos con cero impunidad.